...para sumarse a los entrenamientos previo a su participación en la Fórmula 4 Británica. Con él conversó Javier Carrera, a quien saludamos. ¿Cómo estás Javier? Muchas gracias muchachos. El deporte de Europa comienza a moverse nuevamente de manera paulatina, a volver a la actividad con estrictas medidas y también protocolos sanitarios. El mundo motor sport no es la excepción y la Fórmula 1 anunció que comenzará a correr a principios del próximo mes de julio y la Fórmula 4 Británica, una de las más importantes del mundo en esta categoría, también fijó su calendario 2020 que inicia el próximo 1 y 2 de agosto con la primera fecha en el circuito de Dunnington Park. Y por tal motivo es que Nicolás Pino, piloto chileno de 15 años, que integra la escuelería WR Racing, actual campeona de la Fórmula 4 Británica, viajó a Inglaterra la semana pasada. El plan de Pino es regresar a Londres, ciudad en la que recibo oficialmente desde mayo de 2019, a cumplir una cuarentena preventiva de 14 días y el próximo 4 de julio sumarse a los entrenamientos junto a su equipo siguiendo los estrictos protocolos sanitarios planteados por la British F4, tanto para los entrenamientos como también para las distintas competencias. El calendario de la Fórmula 4 Británica contempla 27 carreras distribuidas en 9 rondas o fechas que albergarán 3 carreras cada una, o mangas, como también le solemos llamar en el automobilismo nacional. Agosto será un mes particularmente intenso ya que tendrá 4 fechas a disputarse todos los fines de semana del mes en los circuitos de London Park, que lo habían mencionado, en Brands Hatch, en Oldham Park y también en North Hill, que son los escenarios previstos para esta Fórmula 4 Británica. Tras la suspensión de la competencia en marzo y su retorno a nuestro país, Nicolás Pino se mantuvo en permanente entrenamiento, tanto físico, psicológico y técnico. Siempre estuvo en contacto con su entrenador en Londres, el expiroto Karen O'Keefe, practicando un simulador profesional y paralelamente analizando telemetrías que le enviaban los ingenieros del equipo, el coro de datos que arrojaron los 11 test que alcanzó a realizar en diversas pistas británicas hasta antes del cierre de los circuitos. Recordemos que alcanzó a girar en marzo antes de que definitivamente el coronavirus y las medidas de protección lo cortaran todo. Cabe recordar que luego de completar su etapa de tres temporadas en karting, corriendo los más importantes campeonatos europeos, como lo son el C&K de la FIA, el World Series Karting, el WSK, Pino comenzó a correr en coches de Fórmula 4 en septiembre de 2019. No hace mucho tiempo, pero ya está, por supuesto, muy familiarizado con estos monoplazas. Una semana después de haber cumplido 15 años de edad, que es la edad autorizada por la FIA para correr este tipo de automóviles y luego de haber hecho un gran número de test desde principios de este año de manera paralela al karting para alcanzar una correcta transición hacia los monopostos. También lo vimos en Malasia, también en la Fórmula Maraña, en el circuito de Sepang. Y Pino, recordemos, fichó por el equipo campeón de la Fórmula 4, WR, para estrenarse oficialmente como piloto oficial F4 por esta temporada 2020 y que tras mesas de suspensión vuelve entonces a correrse en Inglaterra y por primera vez en su historia tendrá un chileno en su brilla. Ya ha habido otros chilenos en fórmulas europeas importantes, por ejemplo, Jorge Abbas en la Fórmula Avar, pero ahora tenemos a Nicolás Pino en esta importante Fórmula 4 británica. Tenemos impresiones del piloto chileno que las recogimos antes de abordar el avión, justo antes y partir rumbo entonces a Albión, Inglaterra. Bueno, finalmente me voy mañana viernes 19 a Inglaterra. Teníamos todo planeado para volver el 22, pero dado que soy menor de edad, llamando a las aerolíneas, nos dijeron que el vuelo estaba en el itinerario, pero eso se podía suspender, así que reagendamos todo. Y finalmente me voy mañana el 19 en la TAM, Santiago de Sao Paulo, Sao Paulo, Londres. Primera vez que estoy tanto tiempo en mi casa, lo disfruté mucho, hice todas las cosas que me extrañaba. Me preparé demasiado, hice mucho trabajo físico y simulador. Y ahora me siento más preparado que nunca. Llegando a Londres voy a tener que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días. Terminada, durante esos 14 días voy a seguir trabajando en simulador y físico para poder llegar aún mejor preparado a los test dados después de la cuarentena. Ahí vamos a hacer seis test preparatorios con el equipo para poder llegar a las carreras del 1 y el 2 de agosto en Dunnington Park, donde se va a reunir el campeonato donde vamos a cumplir todas las medidas de seguridad necesarias, como mascarillas, guantes, distanciamiento social. Vamos a usar unos separadores plásticos para los debriefs con el equipo, cosa de reducir todo el riesgo de contagios. Y estoy muy positivo dado para el futuro. Siento que voy a rendir bastante bien a la vuelta de las carreras y espero poder también rendir al máximo. La palabra entonces de Nicolás Pino, ¿cierto? Que sin duda va a tener una actividad intensísima en Inglaterra, pero lo cierto es que ya ha mostrado visos de su tremendo talento, no solo en el cárter, sino también en los giros que alcanzó a tomar en los monoplasas, en su actuación en Manasi, por supuesto, en todo el trabajo que ha venido realizando a conciencia, con el apoyo de sus auspiciadores, que sin duda va a comenzar a rendir frutos cuando regrese la actividad, ¿cierto? A la Fórmula 4 Británica, transformándose entonces en uno de los selectos, grupos de selectos pilotos que ha corrido en Europa, especialmente en automovilismo de la solidaridad, velocidad específicamente en los monoplasas, ¿cierto? En auto de fórmula, también tenemos a Benjamin Ites, que está corriendo el Endurance Europeo, en las carreras de resistencia, y donde también estuvo corriendo, por supuesto, el máximo referente, la Fórmula 1, Eliseo Salazar, también Pablo Donoso y tantos otros chilenos también que han participado en este selecto grupo de los chilenos que han podido correr en Europa en automovilismo de velocidad, muchachos. Muchas gracias, Javier, por ese completo informe.